Música Sí Somos cuatro en equipo contra siete ¿Para qué es? Porque siempre se me traga, siempre se me traga Detrás de ti, lo he cargado, lo he cargado Detrás de ti Ha ganado de un pollo, ¡ah, me quemaron! Alguien lo quemaron, alguien lo quemaron ¿Me quemaron a Temper? Agua, agua Hay un fire, un fire Ya, ya soy full iron Esperen, esperen, ¿por qué esperen? ¿Está persiguiendo 2 Sestembre? Bueno, uno Vete al spawn, vete al spawn, vete al spawn Trollero El otro lo estoy persiguiendo yo Sean todos bienvenidos Vete al spawn Tengo armadura para alguien No he encontrado, no he encontrado ningun Yo estoy persiguiendo a una que se llama Angie Oh my God Oh my God La teoría de que los típicos cofres que están en la orilla del mapa Intenta correr de mi Tengo, oigan, tengo full armadura para alguien de Maya y de... Hay uno ahí que está FK Lo estoy matando, pero no ¿Dónde está? Eh, estoy en las esquinas del mapa Eh... Bueno... Eh... Más de rato nos encontramos en el spawn Temper ¿Qué? Temper, que eres un full iron Con... Bueno... Armadura decente con espada de piedra ¿Quién es el más necesitado? Estoy en el spawn ¿Estás en el spawn? Eres el afortunado Porque yo también estoy en el spawn Porque yo también estoy... Hola, no eres tu guadamon No, no... ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Corre, corre! ¡Eres el afortunado! No, 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 no No, no, no Hazle el amor, mente, hazle el amor, mente ¡Uuuuuh! Vámonos ¿Ya lo estás persiguiendo? ¿Tú estás me quedas aquí? Si te está persiguiendo, si te está persiguiendo Temper, ¿no te escuchas? Casi nada Ah, ok, ya. ¿Ya la escucho? Sí. No, ¿por qué siempre yo? Corre, 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 corre. Mmm, diamantito. Ay, me quemé, me quemé, me quemé. Mátalo, te estoy ayudando con mucho cerrado. Bien. Agüita. ¡Oh, mucho cerrado! Faltan, faltan seis, de los cuales, ¿cuánto faltan? Toma, 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 toma. Somos cuatro, faltan dos. ¿Sí? Faltan dos de... A ver, dos, tres de ti. Ya. Ok, este video no dura la multa. Ey, Apex, ¿quieres una armadura? Yo tengo armadura, pero de malla, de iron ni de oro. Ok, te iba a dar pantalones y camisa. ¿Quieres arco? Camisa. Tengo pantalones de iron. Camisa. Camisa. Yo doy flechas y arco. No tengo tantas flechas, eh. ¿Sabes? ¿Tienes armadura buena? Mmm, más o menos, no tengo pechera, pues. Tengo una pechera de oro. Sí, tengo una pechera de oro. Yo tengo que ver que si matamos a aquellos nos dan 11 puntos. Oh, 12 por tu cabeza. ¿Por qué yo? 12 por tu cabeza. Eh, aquí, aquí, aquí hay uno en el avión. Sí, te apostaron a ti. Sí, tal. La mesa vale mucho. Mmm, pedo, ver, eh. Pedo, ver. Te odian. Haters everywhere. ¿Por qué me odian a mí? Yo qué le saco. ¿Para mí qué es ese? Ah, te ayudo. Me la juego. Eh, ya tengo armadura buena, este. Vamos, 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 porro. Contra el... Y apostaron 13 por lo. La dice. Por la dice. Le doy con el arco, le doy con el arco. No, no le di. Me tengo el arco. Estoy bien. Tengo todo. Tengo todo para ganar. Mientras no apuestan por mí. Ten ver. Y a mí, 14. Ja, ja, algo más. Por mí no. No, no, por mí no han apostado, así que yo sí. ¿Por qué no valen nada? ¿Por qué no valen? Sí, han matado más que tú. Porque no apuestan tus cabellos. Eh, 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 he visto un... No. Corre, corre. Corre, le pedo, ve. Eh, no lo dejen para matar ya de todos. Oh, Dios mío. Ah, Dios mío, papá. ¿Qué, qué decías? ¿Qué decías? Ahí se lo mejor. ¡Ah! Por lástima. Es que es nuevo, es nuevo. Nuevo. Lástima, no te vas a hablar de mal. Por favor. Eh, vale. Me cansaste de pedobear. Ah, pedobear. ¿Cómo te agarre? No, le di. ¿Qué? Se me ha trabado. ¿Dónde están, Pambaki y Denver? ¿Dónde están? Ya me pedí. Está comiendo, está comiendo, está comiendo. Le queda poquita vida, pero creo que comió un pollo cocido. ¿Qué estáis? Eh, yo. Yo ando buscando aquellos, pero no me acuerdo, no sé dónde está el spawn. Te amo. Eh, está... Está en un toque. 84 por... Es un mambo, tío. Ah, sí, un mambo. Ya, lo he matado. Tin, tin, tin. A ver, ¿qué significa a... ¿Qué significa a bunch of... 11 points? No más quedamos nosotros cuatro, no más quedamos nosotros cuatro. ¿Qué? Vamos al spawn. Ya me he tirado, por cierto. ¿Vamos al spawn? ¿Qué, tú? ¿Temper? No, no me mates. No, no. Ya sabes, ya sabes, hay que matar. Ah, tranquilo, Rin. Ay. No, ya, 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 mira. Eh, Pamag va a ganar en esta partida, vamos a dejar que nos mate. O prácticamente. Ah, sí, sí, yo. Oh, no, no, diagonal kill, diagonal kill. Por eso, sobre todo. Ok, ya, no, y luego todo. ¿Qué, yo, uno? Al mismo tiempo. No estamos reunidos, menos el Apex. No voy a dejar ganar. Creo que el Apex es el traidor. Hay que matarlo. Mira. Apex es el traidor, hay que matarlo. Eh, ya me pegué. Mira. Eh, eh, mira, vamos a... Mira, hay tres. Vamos a dejar que este Apex gane. Pero tienes... Por invitado, por invitado, por invitado. Eh, me estoy quitando la madura. Eh, me muero. Eh, eh, eh. Emper, está en donde está tramando una trampa. Se quiere quedar con los puntos. He muerto. Sí. Sí, sí, como... Lo que ché era de... Emper, sabes qué hacer. Sí, sabes qué hacer. Pero no me llevas comida, malditos. Toma, toma, toma. Trae de ti, trae de ti. Hola, viste, what the fuck. Bueno, Emme, me he suicidado. Aquí está en con Maña, aquí está en con Maña. Pero mira nuestro combate. Ah, nunca ha ganado Temper, hay que dejar que gane Temper. Está bien, pues. Ay, ya gané una cuáretela después. Ah, sí. Pero eran otros Hunger Games. Ok, voy a dejar que gane Temper. Ponte y llevan al kill. Ah, hombre. Bueno, espero que les haya gustado. Like, favoritos. Y hasta la próxima.